¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frens Alazar de aquí de Arreglos de Poca M. En esta ocasión pues quiero mostrarles dos formas de programar los presets. Ya he hecho varios videos acerca de cómo programar presets en la Octopad CP de 30, pero aún me siguen preguntando los, digamos, suscriptores nuevos que han llegado a mi canal y pues quería hacer un video pues más nuevo, ¿no? Y en esta ocasión pues quiero decirles las dos formas que pueden programar presets. La primera forma es, por ejemplo, si ustedes quieren programar los presets individualmente, digamos, que quieran programar el preset número 5 en el, digamos, en el banco o kit 45, número 45, y ustedes pueden programar en el orden que ustedes quieran, del 1 al 35. En esta ocasión pues yo tengo una colección de 35 presets, el cual mucha gente pues los ha ordenado y de esa manera pues yo los envío para que los puedan instalar individualmente o puedan instalar el backup entero. El backup pues es la segunda forma que les puedo decir cómo se instala. Digamos que quieren instalar los presets del 1 al 35 así de volada, pues se descarga. Pero si quieren instalar individualmente pues cada preset pues también lo pueden hacer. Así es que en este video pues les voy a decir esas dos formas de hacerlo, ¿ok? Y pues gracias por suscribirse a mi canal. Síganse suscribiendo amigos para seguir haciendo más videos estos días de cuarentena. Pues tenemos tiempecito para hacer más videos para todos ustedes. Así es que suscríbanse, denle like a este video, compartan, comenten, ¿qué más les gustaría ver? Y con todo gusto reviso los comentarios y vamos a ir viendo los videos poco a poco y pues tratando de hacer más cosas para ustedes. Y pues les repito, yo no soy un experto, solamente les comparto lo poquito que sé y ojalá y les sirvan estos tips a todos ustedes, ¿ok? Bueno, pues vamos con la primera opción. Bueno, digamos, yo estoy en el número 45 y ustedes quieren instalar el preset, digamos el preset número 5 en el kit 45. Entonces lo que tienen que hacer, tienen que seleccionar, yo seleccioné el 45 para instalar ahí el preset. Vamos a menú. Después de menú nos vamos al USB que ya está conectado a la máquina. Y vamos a seleccionar con este botón del medio, donde dice load. Donde pueden ver aquí dice kit, ahí vamos a dejarlo seleccionado y aquí con este botón de la derecha vamos a seleccionar donde están todos los presets. Como pueden ver aquí están los presets del 1 hasta el 35. En esta ocasión pues vamos a instalar digamos el 5 que habíamos dicho, soñador percusión. Entonces seleccionamos y ya con este botón le presionamos, va a decir que si lo queremos hacer, le vamos a decir que si y automáticamente pues ya se instaló el preset del 45, el preset número 5 en el kit 45. Como pueden ver ya está instalado ahí. Otra forma que pueden hacerlo, este ya digamos que quieren instalar el backup entero del 1 al 35 o dependiendo de los presets que tengan, este pues se van a menú, se van al USB también, presionan, le van al botón de load y en esta ocasión en vez de seleccionar este kit, vamos a seleccionar backup. Aquí, backup o entonces presionamos a este botón. Y como pueden ver aquí en el 1 aparece que dice backup 01, ahí es donde vienen ya todos los presets del 1 al 35. Entonces, si ustedes quieren instalar todo eso, entonces le van a presionar aquí el botón, le van a decir que si lo quieren hacer y ya le presionan aquí y ya se instala todo. Yo ahorita no lo hago porque ya pues tengo seleccionados mis presets y no quiero borrar lo que ya tengo programado en mi máquina. Entonces, aquí, pues en este botón ya le presionan y automáticamente va a descargar los presets del 1 al 35. Ok. Entonces, pues gracias amigos por ver este video. Ojalá les sirva de gran ayuda este pequeño tip que hicimos para todos ustedes. Y por supuesto los invito a que se sigan suscribiendo a mi canal. Denle like a los videos, sigan en mis redes sociales, en Instagram, arreglos de poca M. Siganme en Facebook, arreglos de poca M. Y por supuesto, comenten en los videos. ¿Qué más les gustaría ver? Y yo con gusto leo los comentarios y veo los mensajes. Si a veces no les contesto es porque pues estoy trabajando o algo, los miro los mensajes. Pero ya después, si tengo chance los contesto o si no, pues ya hago videos acerca de lo que me comenten. Ok. Muchas gracias por ver este video. Como siempre les digo, éxito para todos ustedes. Cuídense. Y pues nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Bye. Bye.